¿Qué te parece ahora aquí estando en Santo Domingo para esta Serie del Caribe 2016? ¿Cómo te ha ido hasta ahora? No, me siento contento disfrutando de estos juegos. Nunca había tenido la oportunidad de estar en una Serie del Caribe, sí, por supuesto. He visto, he participado como deportista y como parte de la delegación donde ha estado, por supuesto, el béisbol, en centroamericanos, panamericanos, olimpiadas, pero nunca en una Serie del Caribe. Me siento contento. ¿Y compara para nosotros lo que es en el atletismo comparado al béisbol? El béisbol es un deporte un poco más relajado, más tranquilo, más tiempo para disfrutar y compartir con los demás atletas. No, creo que el atletismo también tiene su tiempo de disfrutar, porque a lo mejor en dos o tres horas puede haber muchos eventos a la vez y creo que aquellos que tienen afición y pasión por el atletismo igualmente pueden disfrutar. En el caso mío, disfruto del béisbol, es una pasión de los cubanos, pero igual como atleta que fui, también disfruto cada competencia del atletismo. ¿Y cuál fue el motivo para venir aquí hasta tu primera Serie del Caribe ya después de ahora la tercera consecutiva que participa Cuba? Bueno, las intenciones fue que quise haber venido, me dieron la posibilidad por parte de la Federación Cubana y estoy aquí también con unos amigos dominicanos. ¿Y qué has estado haciendo últimamente? Cuéntanos de tu vida, ¿qué estás haciendo? Trabajo con la Federación Cubana de Atletismo, por supuesto, y soy vicepresidente igual de la Comisión de Atletas Nuestra. ¿Y qué te parece ahora todo este acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba en cuanto son los deportes, siendo ahora parte de la Federación, cómo esto va a afectar, cómo va a cambiar aquí las relaciones y la dinámica entre Cuba y los Estados Unidos en cuanto a deportes? No, creo que mientras mejor sean las relaciones en todo tipo de sentido entre Cuba y Estados Unidos, eso no creo que le afectará, sino que luego de afectarlo que va a ayudar positivamente al deporte en Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias.